Hola y bienvenidos amigos a otro nuevo video, mi nombre es Alin, pero tú me puedes llamar Alin, cuénteme cómo están y bueno, yo estoy muy bien, me acabo de bañar, no sé, siento que muchas veces me agarran así como como que ya saliendo del, así del que recién bañada y pues, ahorita ya mi hermana ya me texteó porque ya está ahí afuera de la casa y quiero que ustedes me acompañen vamos a ir a comer, vamos a ir a echarnos unas alitas, miren ya ni me dio tiempo de hacerle aquí explicarles un poquito más o menos, pero vamos a ver si en el camino les platico vamos a ir a comer unas alitas, este, de uno de los lugares para comer alitas uno de mis preferidos, de mis número uno, así que déjenme salgo de aquí y les voy a platicar un poquito más o menos ahí en el carro, así que síganlo buenos gracias, Uber gracias, Uber gracias, Uber 2 Beatles 2 Beatles 2 Beatles antes de irnos a comernos las alitas, pasamos aquí a una tienda Staples, donde venden prácticamente puras cosas como escolares, cosas que necesitas como agendas, miren, ahí anda mi hermana su esposo y miren aquí andamos, es cosa como de oficina cosas de oficinas miren aquí encontramos una zona que está bajo precio vamos a ver si hay algo que yo pueda necesitar aquí hay juegos Monopoly qué es esto no lo sé algún juego que podamos comprar para una dinámica no hay nada son cosas como de oficina yo ocupo un protector para mi teléfono qué más no, solo esa zona es solo esto bueno, en realidad ya no vengo en búsqueda de nada nomás vine aquí a acompañarlos vine a acompañarlos y para no quedarme en el carro me bajé pero pues como les digo es cosa de de oficina, de escuela, lo que puedas necesitar andamos viendo aquí qué puedo necesitar yo no sé, tal vez en un futuro saben lo que quiero llevar si es una pintura porque quiero hacer unas unas cositas ahí con mis sobrinitas pero necesita algo pequeño pintura de esas pequeñas como tipo así pero no esa es de agua yo quiero algo permanente así que nada vamos a seguir mirando aquí estas tiendas esta tienda siempre siempre uy siempre está vacía como que no mucha gente la frecuenta así que vamos a ver bueno, no voy a comprar nada así que lo que ellos vayan a agarrar y ya pues ya después ya nos vamos ya nos vamos para allá a comer porque tengo hambre y bueno ya salimos de aquí de la tienda no encontramos lo que buscábamos bueno yo no andaba buscando nada pero aquí andamos y mire está haciendo frío está haciendo frío así que andamos aquí así que vámonos a comer porque ya tengo hambre vámonos bueno amigos ya venimos llegando aquí al lugar voy a ver si les puedo grabar adentro porque la mayoría de tiempo tienen música no sé si escuchan ahorita no sé si voy a poder grabarlo pero vamos a ver si les puedo grabar un poquito así que vamos a ir a pasarla a comer un ratito ya que mi hermana me invitó porque es muy raro que que me invite aquí andamos así que voy a decir si les alcanzo a grabar un poquito y bueno amigos ahora vas a trempera viene bueno amigos no sé si me van a escuchar por la música acabamos de llegar ya aquí ya ordenamos pensamos que no íbamos a ordenar porque mire este lugar es como que se olvidan que tú estás aquí entonces como que pensamos que se van a tardar más en tomarnos la orden pero no llevamos como unos 10 minutos llevamos verdad llevamos como unos 10 minutos y ya trajeron soda ya ordenamos entonces creo que va muy bien porque yo ya tengo hambre lo bueno que comí antes de venirme yo comí una tostada de atún que había preparado el día anterior y me comí dos tostadas pues fue como un refrigerio un refrigerio entonces me la voy a enseñar el menú y luego les voy a mostrar lo que pedimos nosotros déjenme les muestro el menú pues lo de la casa viene siendo las alitas de ahí pues tienen sándwiches, tacos bebidas bebidas que te hacen sentir feliz aquí están nosotros pedimos aquí el house sampler ya les voy a mostrar qué es lo que trae aparecen la música porque no me permiten música y mira aquí están los niveles de salsa picante de las que tienen nosotros no pasamos creo que ni de aquí de aquí para abajo ordenamos y como siempre en el teléfono no pueden vivir sin el teléfono se están mandando mensajes te quiero mucho le dice ay yo también le dice ay yo también vale es que bueno amigo no nos voy a hablar mucho porque ya le subieron volumen a la música así que vamos a ver cuánto se tardan para tenernos la comida y bueno mire amigos ya acaba de llegar lo que ordenamos y esto es lo de la casa el house sampler nachos son como rollitos de queso un poco sencillo cebollita y de que sabor son las alitas barbecue barbecu Caribbean jerk o son es Caribbean jerk la verdurita y adicional pedimos son lemon pepper y don mayo mediano picante y no me gustan a ti que faltaba así que hay que comer provecho yo tenía tiempo de no comer esto me gustan a ti chistir me gustan me gustan me gustan le gustan le gustan le gustan y ¿Qué es lo que pasa? y no voy a decir porque no se lo cobran y no se lo trajeron no, me dije que lo tengo cobrado, pero no lo trajeron pero no lo trajeron ¿y qué? las papas mmmm no tienen las papas yo no las voy a pedir para que las sequen después de media hora esta salsa está buena si se dan cuenta que están comiendo unos palitroques unos palitos de ajo esta muy bueno no la otra que bueno no así que con permiso yo voy a comer vamos a ver que más les grabo aquí les voy a mostrar ya más o menos el lugar como es para que les den una idea las flores las flores las flores las flores nuestro me ya bueno amigos vamos saliendo ya del lugar aquí ya se llenaron como la pasaron bueno vamos saliendo aquí llenos cabal llenos llenos así que cuidado ahí porque viene el carro gracias entonces vamos saliendo ya vamos para la casa directo ya a dormir no nos hace dueño no hace daño aquí ya tenía ratos que no venía o sea no le creen mucho porque por la música la bulla pero ese es un ambiente como más de como de amigos es como familiar pero como más de amigos y cuando hay fútbol o cualquier tipo de deporte eso se llena hasta de locos entonces después fue un vídeo random como dice nada fue un vídeo un vídeo así nomás que salió así que vaya me cansé así que aquí vamos a dar este vídeo y como siempre no olviden suscribirse dale like compartan y suscríbanse que es lo más importante así que nos vemos en un próximo vídeo así que vamos a dar este vídeo